¡Suscríbete al canal! 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 su atención por favor en la categoría del peso mini mosca por el campeonato mundial del consejo mundial de boxeo pelearán a tose en la esquina roja el retador a este título con un récord de 13 peleas ganadas 3 perdidas un empate y 6 victorias por la vía del knockout clasificado mundial número 5 del consejo mundial de boxeo de tokyo, japón el samurai del cuadrilátero Riffon Lee Shusha Asushi Kakutani en la esquina opuesta señoras y señores en la esquina azul azul de corona con un récord de 27 peleas ganadas 2 perdidas 16 victorias por la vía del knockout actualmente el campeón mundial esta noche defendiendo su título y dedicando su pelea a toda su gente en su casa desde México para el mundo Adrián profesor Hernández Hernández Supervisor del consejo mundial de boxeo el señor Bob Jalen de Connecticut California jueces Thomas Nardón de Florida David Piloserkowek de Canadá y el señor Barry Linderman de Carolina del Norte refere para este encuentro tercero en la superficie el señor Cherry Cantú de California esto es Sábado Secruna Chisekid Chisekid pues ahí está el reverie llamándolos al centro del cuadrilátero para este combate por el campeonato mundial de peso y mosca ya platicó con ellos en el vestidor hagan una gran pelea suerte que gane el mejor y aquí está el confesor Hernández Adrián Hernández el campeón del mundo de peso mini mosca avalado por el CMB frente a Sushi Kakutani en esta pelea donde es amplio favorito el mexicano para retener el título del mundo pero hay que recordar que en el boxeo no hay enemigo pequeño ni hombre o campeón invencible y nadie que lo sabe aquí el campeón mundial del pluma Johnny González vámonos para el primer asalto Javier Sagú gracias Ricardo López nada vámonos 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 a este primer episodio ay recuerda corona te lleva a la pelea del canelo contra Mayweather entra a la dirección en pantalla en este momento y participa y ya lo sabes todo con medida así que vámonos que esto ya ha iniciado el confesor todo en rojo en negro en un pantaloncillo largo que va más abajo de las rodillas el de Atsushi Kakutani los números de Kakutani no son precisamente lo más impresionante de hecho es la primera vez que sale de Japón para pelear muy bien muy bien el confesor derecha después izquierda sobre el rostro del nipón que trata de reaccionar que bien lo hace tres golpes tres golpes directos a la cabeza y el confesor a la lona Ricardo López Nava vaya derechazo sorprendieron y tomaron mal parado pero si se ve lastimado el confesor debe subir las manos mover la cintura y estar pendiente porque lo superan en estatura y alcance y vuelve a conectar con la derecha viene con la izquierda por fuera y recta ahora curva a la derecha vuelve a conectar el mexicano un golpe curvo vuelve a hacerlo con la izquierda están en el primer episodio mismo dándose absolutamente con todo bien conecta otra vez la derecha a la izquierda en dos ocasiones Kakutani y tiene que meter la izquierda manera de llave el confesor para amainar el temporal porque el japonés ha conectado lo mejor los dos con la izquierda en un primer episodio de Tomaidaka en el que ninguno de los dos cede ni un centímetro que clase de primer episodio y la manera de golpear de soltar los puños Kakutani que su récord no indicaba demasiado poder de manos 13 ganadas 6 por knockout pero lo que ha enseñado ahora rapidez y precisión se convierten necesariamente en golpes que pueden llevar a la lona al adversario allá dos manos el confesor en desventaja desde el mismísimo primer episodio Pelongo Miss si no bueno a mi me extraña que el confesor esté entrando tan frontal cuando lo mandaron a la lona si estaba mal parado claro que fue de un golpe pero está entrando muy frontal a la guardia el japonés no está moviendo la cintura de lado a lado y yo creo que eso lo haría falta sobre todo calmarse no engancharse y subir las manos las ha tenido muy abajo es fiel a su estilo el confesor es un boxeador que va hacia el frente que no se arredra que acepta siempre el cambio de golpes y ahora ahí los dos conectando con la derecha en un violento cambio de golpes ya para terminar el mismo primer episodio que manera de empezar esta contienda del primer episodio se acabó aquí tenemos la repetición del primer asalto sorpresivamente se va la lona el campeón del ruto Adrián el confesor Hernández coincide la derecha lo toma mal parado y aprovecha bien lo largo de sus brazos para enviar a la lona a Tsushi Kakutani este peleador nipón que no siendo favorito puede dar la sorpresa ¿qué te pareció Johnny este primer asalto? no, un primer asalto bastante movido yo creo que no salieron a estudiarse los dos salieron a tirar sus golpes y el japonés muy bien manejando muy bien su distancia tiene que ser un poco más más vivo a la hora de entrar lo tomó mal parado aquí sonó la campana segundo round Javier Zagón gracias Ricardo López Nava gracias Johnny González que bueno va a resultar un auténtico león rasurado con una marca insisto que no es para espantar a nadie pero vean la forma en que se para en que cuadra en que tira los golpes en que lo hace con oportunidad en que se anticipa regularmente ahora muy bien al contragolpe en la derecha de Kakutani vuelve a hacerlo de la misma forma contragolpeando aún previsible hasta este momento Confesor Hernández que si conecta sus golpes pero no le hace gestos el nipón va tras él el Confesor perdiendo incluso un poco el perfil manejando muy bien ahora la mano izquierda en dos tres ocasiones hace lo propio Kakutani y el nipón mete ahora una mano izquierda por dentro un lencho prácticamente un upper la izquierda larga lo tocó está tocado Kakutani le llegó a conectar con ese golpe no tiene malas condiciones en una pelea en que vuelve a conectar con la izquierda sigue todavía bajo el influjo de esos golpes el nipón ahí está el Confesor uno, dos, tres golpes sobre Kakutani sin darle respiro quiere emparejar las cosas el mexiquense vuelve a conectar sobre la esquina el nipón lo tiene a su merced tiene que amarrar va por todo Kakutani y responde con mucha hombría pero la realidad es que el Confesor lo tiene para hacer de él de una vez y finiquitar esto no puede hacerlo lo deja reaccionar reacciona rápido con una resistencia granítica el nipón después de que le conectó cualquier cantidad de golpes Ricardo López Nava absorbiendo aguantando castigo vemos al japonés y hacia adelante con su característico estilo vemos al Confesor Hernández conectando golpes curvos con los que ha dañado al japonés que se dobla pero no se quiebra lo vemos de pie y ahí otra vez con este derechazo Bocadera y se revienta sobre el rostro de Kakutani dos, tres golpes más haciendo un boxeo de redaños el mexicano no empuje efectivamente lo empujó y allí va de nueva cuenta alandanada el mexicano el confesor que sintió que lo tocaron en el primero y está decidido decidido a mostrar cuál es su nombre y cuál es su apellido enseñando los cierros ya el mexicano el confesor abre con izquierda vuelve a conectar derecha y después izquierda pero aguanta y ha aguantado absolutamente todo Kakutani Diana Ballinas si el confesor ya encontró la ruta como lo acaba de hacer en estos instantes directamente al rostro ahí es donde está concentrando la mayor parte de sus golpes pero vaya que como el japonés un autónomo suicida aquí vemos la repetición de un segundo asalto dominado por el campeón del mundo y estos golpes curvos de mano izquierda y derecha al rostro de Kakutani el japonés que absorbió castigo como esponja imponiendo su boxeo en el terreno corto Adrián el confesor Hernández conectando más y mejor a un valiente japonés que manera de aguantar y de absorber castigo le aguantó absolutamente todo si algo habría que reclamarle al confesor es que se le olvidó tirar abajo yo creo que tirar ganchos al hígado podría ser la llave para tirar a este japonés ahí están potentes izquierdas golpes curvos presionando y hacia el frente cuando aquí los llama la campana tercer episodio Javier Sagún Campos gracias Ricardo López nada vámonos 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 ay recuerda corona te lleva a la pelea del canero contra Mayweather entra a la dirección ahora en pantalla y participa y ya lo sabes todo con medida y la gente que empieza con el México México Kakutani mete la mano derecha sobre el rostro del confesor reaccionando con verdadero valor el hombre del imperio del sol naciente vuelve a meter uno, dos y tres golpes en una pelea que se ha convertido de ir y venir vuelve al contragolpe Kakutani lo ha hecho bastante bien Johnny González Kakutani justamente así al contragolpe al mexicano y así es es valiente el japonés la verdad que está tirando muy bien sus manos tanto en la corta distancia como en la larga y el confesor debe tener mucho cuidado al entrar porque está descubriendo mucho la guardia y por ahí están entrando los golpes sí señor este episodio ha comenzado con dominio del nipón a pesar de que se lleva una derecha ahí justo a la nariz y vuelve a soltar una y dos y ahora tres manos sobre la humanidad del confesor cae bien el confesor uno, dos, tres golpes y el cuarto revienta sobre el rostro de Kakutani que tiene que amarrar para detener el vendaval que se le venía encima ahora están los dos en el centro del cuadrilátero bien el óper de izquierda del mexicano que golpea ahora arriba en una en dos y en tres ocasiones vuelve a hacerlo con la izquierda manejando bien la izquierda remata con la derecha para conectar hasta en dos ocasiones con ese propio puño el contragolpe de nuevo del nipón que ha resultado valiente a carta cabal y aguantador le ha aguantado toda la cañonería al mexicano que créame no está exento de poder de puños le ha dado los mejores a la izquierda de Kakutani sobre el rostro del confesor Hernández Diana Ballinas sí y el confesor sigue concentrando sus golpes al rostro pero me parece que también se vale trabajar el cuerpo para precisamente ir minando la condición física del japonés que como todo un asiático aguanta y aguanta vuelve a buscar la zona hepática el nipón y en el cuerpo a cuerpo ahí están justo en el infight soltando la mano izquierda Kakutani después la derecha lo hace el confesor y vuelve a recibirlo sólida la mano derecha que deja rebotado al confesor Hernández en un episodio sobre el rostro de Kakutani que ya enseña ligeramente sangre sobre la nariz es una pelea de tirar 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 ha sido emocionalmente muy alta emotiva la pelea dura complicada para el mexicano por el valor del nipón se les va a acabar este episodio ya se pendieron las luces ámbar y vuelve a repetir con la mano izquierda el confesor Hernández buen buen episodio el tercero aquí tenemos la repetición del tercer round valiente a toda prueba soportando en esta cámara lenta de la Phantom que nos muestra las gesticulaciones a la hora del golpe como este derechazo de Adrián el confesor Hernández que se le ha olvidado mover la cintura a los lados no debe dejarle reposo ni darle la iniciativa porque es peligroso el japonés en todo momento movimiento constante no nada más la cintura de lado a lado sino también estar moviendo el cuello y estar moviéndote como pétulo como bien lo dices tú cuando narras las peleas mi querido finito y tirar abajo se lo quiere acabar arriba se lo quiere acabar de un solo golpe arriba ese gancho al hígado lo está tirando más que el japonés que el mexicano siendo un golpe pues de factura completamente nacional golpea abajo y la cabeza cae solo en el boxeo cuando aquí lo sorprende la campana para el cuarto episodio cuarto round Javier Sagún gracias Ricardo López Nava vámonos 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 este es el cuarto episodio y empiezan como como todos tirando uno y otro los golpes a manos llenas en una pelea insisto que se ha vuelto emotiva por la cantidad de golpes y cuidado bueno ahí está metiendo muy bien la izquierda vuelve a hacerlo el confesor hasta en 3-4 se lo mata con la derecha estupendo remota cruzando de derecha a la lona Kakutani en una ofensiva de 5-6-7 golpes todos entraron sobre el rostro del lipón que ahora sí cede frente al poder de puños del mexicano y aquí va por todo bien la derecha vuelve a conectar con ese puño y reacciona Kakutani pero otra vez una derecha volada lo pone en la lona en muy malas condiciones piernas tambaleantes de Kakutani la mirada perdida vea usted al lipón lo está viendo fijamente el referee pueden parar esta pelea está lastimado el muchacho y ahí va el confesor otra vez de izquierda se acabó se acabó se acabó qué manera qué manera de responder el confesor a una pelea que se le complicaba y lo hizo con redaños con punto honor con fuerza con hombría se está llevando la victoria Ricardo vaya vaya demostración vaya poderío en el momento de atacar con esa fuerte pegada del campeón del mundo de los minimoscas Adrián el confesor Hernández ante este Atsushi Kakatuni que aguantó resistió pero creo que en la primera caída debió haber ya detenido el combate el referee lo dejó seguir en el boxeo además un golpe antes que no se respare a un golpe después que pueda ser de con su sí sobre todo porque se le dejó ir con varias combinaciones de mano izquierda y de mano derecha sin que él respondiera ya tenían las manos abajo le hizo valer sus palabras antes de esta contienda el confesor había manifestado de que iba a buscar una victoria categórica un knockout que hiciera valer su campeonato y defender dignamente este cinturón y así lo hace contra este japonés que él sabía que le iba a resistir y bueno no le duró tanto que vendió cara la derrota el confesor Hernández con su característico estilo es lento va hacia adelante tira muchos golpes le gusta atacar pero debe cuidar la defensiva cada pelea es de aprendizaje es de conocimiento empírico porque vaya que le entran golpes al confesor esta ocasión con este nipón aguantó pero debe tener mucho cuidado a la defensiva el confesor Hernández como lo viste Johnny González sí así es tienes toda la razón yo creo que recibe mucho castigo también el confesor si le hubiera tocado un peleador de mayor pegada yo creo que ahí se lo hubieran podido conectar y hubiera sido otra cosa sobre todo perdón se enganchaba cada vez que se soltaban golpes no se iba a la distancia se metía a la distancia sí así es tenía que trabajar así en corta distancia el confesor pero ser más vivo más inteligente cubrirse más no entrar tan franco porque recibió varios golpes fuertes potentes que lo lograron mandar a la lona pero yo creo que su buena preparación logró sacarlo adelante efectivamente su gran pegada efectivamente la pegada la preparación que es indispensable para una pelea de campeonato mundial pero si hay que seguir aprendiendo el confesor Hernández demostró la pegada el poderío ante este japonés señores y señores su atención por favor a la televisión deportes damos a usted el resultado oficial de esta pelea el vencedor por knockout técnico al minuto con 12 segundos del cuarto round reteniendo su campeonato mundial el mexicano adrián confesor hernande el viernes del cuarto el tercero el tercero